Ahora se va abajo, los jóvenes ya han ido a la familia. Al baru de estos140, ¿verdad? ¿Qué pasa la muchísima reverse? ¿A la Bucada? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablarles? ¿Y después de dos que me cañen para allá? ¿No va a pasar acá? ¿Qué pasa, ¿no? ¿ emanó a ustedes? ¿Por qué no trabaja? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video